hola a todos a todas qué tal estáis hoy vamos a ver un nuevo punto que incorporamos a nuestra colección un día voy a hacer un vídeo con todos los puntos que tengo que aunque no son muchos comparados con algunos que veo sus vídeos pero bueno ya estoy contenta empieza a tener cositas bueno hoy tenemos a nebula de los guardianes de la galaxia que los conocemos ya sea de cómic o de las películas de los cómics y bueno nebula la verdad es que aparece en algunas partes en las primeras partes yo no me he leído los cómics perdonarme en las primeras partes de la película sale un pelín como mala pero yo creo que es un poquito víctima de las situaciones y me gusta dentro de lo que es el personaje me gusta entonces pues aquí tenemos a nebula es de la colección de los guardianes de la galaxia el número 203 y como vemos aquí atrás vemos todos los personajes que tienen en esta mini colección que son un total de nueve personajes ahí lo vemos vamos a sacarla vamos a ver cómo es y por lo que veo parece que trae peana está bien porque los personajes así pues quizá y como tienen un cuerpo muy pequeñito pues por si no se sostienen vale un momento que la saco y voy a sacar la peana para quienes no lo sepan este personaje trae peana bueno peana base este personaje se le mueve la cabecita veis tiene una una cosita así y tiene esto el grande y el pequeño para ponerlo y sostener el personaje en la base pues está bien como veis una vez lo ponemos así ya lo tenemos como me fijado anteriormente en todo el personaje tiene mucho detallito no tiene ningún fallo en lo que es la pintura y demás por lo cual pues bueno sí que viene con todas sus marcas y todo lo que es en nebula de este personaje por lo cual desde luego es un personaje muy bonito de la colección funko pop que incluimos en nuestra colección así que bueno amigos esto esto es todo lo que tenía que mostraros espero que os haya gustado el vídeo un besito y hasta pronto